Hola amigos de Hidroporinoquia, muchas gracias por el curso, les voy a mostrar un avance de mi proyecto como tengo muy poco espacio, pues lo hice en rayos flotantes está con el sustrato de alcilla expandible pues tengo poquitas plantas, pero la meta es poder tener más en esta manera en este sistema hidropónico, tengo lechuga, tengo cilantro muchísimas gracias, pues espero poder avanzar y espero poder tener más aportes para seguir con estos cursos para poder hacer otros sistemas y poder tener altas plantas que si tengo necesidad de mi casa muchísimas gracias, el curso realmente me sirvió bastante y espero poder seguir con esta metodología